El cinismo de Jens Stoltenberg es superlativo, al igual que todos los dirigentes de la Comisión Europea, ni hablarlo de la OTAN. Turquía está esperando entrar en la Unión Europea desde el 14 de abril de 1987, cuando no se llamaba Unión Europea, se llamaba Comunidad de Estados o la CEE, Comunidad Económica Europea, casi me confundo con lo de los rusos. Entonces, desde ese momento entraron una gran cantidad de países y Turquía quedó relegada, 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 y algunos europeos llegaron a decir, en algún momento, esto no es un club netamente cristiano, puede entrar a un país musulmán, pero Turquía no entró. Entonces ahora Stoltenberg, como necesita que entre Suecia, porque lo consideran un país estratégico, cuando la OTAN, reiteramos, debería haber dejado de existir porque el pacto de Varsovia tampoco existe, pero acá es una lucha entre imperios, vamos a ver cuál queda, nosotros en el medio, ¿no? Necesitan ser bueno, vamos a ver si lo hacemos entrar en la Unión Europea para que Suecia, para que Turquía le dé el sí. Biden estaba desesperado para que Erdogan le diera el sí y fueran una pareja feliz. Pero aparentemente eso no va a ocurrir, porque no solamente Turquía le dio el no a Suecia, sino Hungría también le dio el no a Suecia. Ahora, es bueno recordarle a Stoltenberg, salvo que yo esté equivocado, que la Unión Europea es una cosa y la OTAN es otra, son dos sistemas de adhesión distintos. O no, o se puede presionar también. Pero además, ahora, mañana comienza en Vilna esta reunión de la OTAN, donde se va a discutir, y otra vez insiste con lo mismo, la posibilidad de entrada de Ucrania en el grupo. Francia está a favor, Alemania y Estados Unidos se oponen. Señores, no puede entrar Ucrania en la OTAN, porque está en guerra. Y estar en guerra implicaría que todo el bloque entraría a formar parte desde ese mismo momento, ipso facto en guerra. Ucrania sí, la dejan participar en algunos aspectos, pero no puede acceder a la membresía, lo cual, como les decía, es absolutamente lógico. Le envían armas y dinero, eso sí, pero nada más. Y además, ya se sabe, hay británicos en el campo de batalla, hay estadounidenses en el campo de batalla, hay franceses, hay holandeses, pero los pueden enviar como países, no lo pueden enviar como organización del Tratado del Atlántico Norte. Así que la idea, vamos a ver qué es, ya todo el mundo lo sabe, es derrumbar a Rusia y fraccionarla, pero eso es viejo, eso es viejo. Pero Turquía, claro, está en un toma y daca, porque Turquía piensa en Turquía, por ahí los rusos le dicen que son traidores también. Bueno, ¿quieren que Suecia entre? Bueno, nosotros tenemos que entrar en la Unión Europea ahora. Así que, durante un año, Turquía le dijo que no a Suecia en la Alianza Atlántica, Finlandia sí pudo entrar. Y más allá de las reuniones, llamados telefónicos de Biden, reuniones con Ulof Kristersson, el primer ministro del Reino Noruego, cuando Biden le dijo en Estados Unidos, Washington apoya su entrada, si Turquía no firma, no da el sí, no hay boda. Así que mañana es muy probable que ni Suecia esté, ni Ucrania pueda entrar, porque no pueden entrar. A ver, lo que no puede ser, no puede ser. Y además, es imposible. Viejo dicho español. Así que, lo que sucede es que Turquía dice, estos señores apoyan al PKK, que es considerado un grupo terrorista, por Turquía, por la Unión Europea, y por los Estados Unidos. Así que, aunque algunas fuentes hablan de un ambiente positivo en la reunión, del pasado jueves, entre enviados de Turquía, Suecia y Finlandia, lo cierto es que, desde Ankara, se señala, a las protestas en Estocolmo, como una de las razones de que todo esté retrasado. Recuerden la quema del Corán. ¿Qué haría un cristiano si le quemaran la Biblia? ¿Qué esperaban que hicieran los musulmanes cuando le queman el libro sagrado que tienen? ¿Que aplaudan? Bueno, hasta Stoltenberg dijo, bueno, eso no es... ¿Qué le pasa a Stoltenberg? A veces acierta y a veces desacierta. Dijo, lo calificó de provocación, pero obvio que fue una provocación. No es un acto de libertad ofender lo más sagrado que puede tener una persona, que es la fe religiosa. Hasta Napoleón decía, métanse con cualquier cosa, pero no con la religión de una persona. Así que, vamos a ver qué es lo que ocurre mañana en Vilna, en esta reunión del 11 y 12 de julio de la OTAN. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!